Bienvenidas y bienvenidos. En este video vamos a hablar del cuarto cheque de estímulo. Además, el Golden Estímulo de $600 dólares para el estado de California. Los cheques de $3,000 dólares para el crédito por hijos. Además, vamos a hablar de otros temas que están candentes. No se lo pierda, aquí, inmediatamente. Aquí comenzamos. Los efectos de los ingresos del tercer cheque de estímulo de $1,400 dólares están comenzando a sentirse en la economía de Estados Unidos. A medida que aumenta la tasa de vacunación, lo que brinda al público estadounidense más seguridad para salir de sus hogares y dejar atrás la pandemia. Sin embargo, el camino por delante para muchos hogares en dificultades es todavía largo y pedregoso, según los legisladores que instan a la Casa Blanca a continuar con pagos de estímulo directo hasta que termine la emergencia de la pandemia. Es decir, refiriéndose a un cuarto cheque de estímulo. Mientras tanto, el presidente Joe Biden está implementando la segunda parte de su plan Build Back Better en tres partes. En su segundo impulso legislativo, quieren invertir más de $2 billones en infraestructura para el futuro. Según colegas demócratas en el Congreso, lo instan a incluir pagos de estímulo recurrentes en su plan para apoyar a los estadounidenses que todavía están luchando durante la pandemia. El presidente de la República, Joe Biden, asumió el cargo en una agenda ambiciosa. En su primera gran legislación, el proyecto de ley de ayuda contra el COVID-19 de $1.9 billones, apoyo de envío de cheques de estímulos adicionales, esta vez por $1,400 dólares, para cumplir una promesa hecha en campaña para los dos candidatos demócratas en la elección de segunda vuelta del Senado por Georgia. Esta cantidad completó los pagos de $600 dólares autorizados en el proyecto de alivio del COVID-19 de diciembre por un total de $2,000 dólares. Recordemos, en el mandato de Trump nos dieron los primeros $600 y ahora lo redondearon a $2,000. Desde entonces, el presidente Biden no ha cumplido con sus pagos adicionales, centrándose en cambio en impulsar su visión para completar su plan Build Back Better. En las próximas semanas se espera que presenten los detalles de la tercera parte del plan. El plan de familias estadounidenses. Este es su plan para restaurar la clase media y ayudar a las familias a llegar al fin de mes. Y usted, que no se ha suscrito todavía a este canal, por favor, hágalo. Va a recibir todos estos videos. Dele un me gusta y comparta. ¿Cuáles son las perspectivas para poder recibir un cheque de estímulo adicional? La idea de recibir un cuarto cheque de estímulo o pagos recurrentes al momento. En las palabras de Ed Mills, analista político en Washington, en Raymond James, en declaraciones a un noticiero, aunque más de 75 congresistas demócratas apoyan esta propuesta, carece de apoyo suficiente del centro del partido. También encontraría fuertes vientos en contra de los republicanos en Washington. Biden ha profesado que quiere trabajar con los legisladores republicanos para aprobar su proyecto de ley de infraestructura. Que será una batalla cuesta arriba con el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, que antes era el líder de la mayoría. Las cosas cambian. El mundo da vueltas. ¿Qué le dijo a los periodistas a principios de este mes? No van a recibir apoyo de nuestro lado. Los demócratas solo pudieron aprobar el plan de rescate estadounidense con cero votos republicanos mediante un proceso de parlamento llamado reconciliación presupuestaria. ¿Qué opina usted de todos estos argumentos? ¿Está de acuerdo? Hágalo. Opine. Aquí su opinión es la que cuenta. ¿Cuáles son las perspectivas de tener más dinero de estímulo? La idea de más cheques de estímulo y estos sean recurrentes es poco probable en este momento. En palabras de Ed Mills, analista político, aunque más de 75 congresistas pueden apoyar, esto no va a ser posible. El Partido Demócrata ha pedido que apoyen, sacrificar estímulos recurrentes para asegurar que la aprobación de las soluciones a largo plazo para la nación. Quiere que el Congreso tenga una lista de legislación para el verano. Los nuevos pagos de crédito de tributario es otro tema importante que traemos el día de hoy. El crédito tributario por hijos de 3 mil dólares que comenzará en julio. Esto es lo que debe saber. Es posible que los residentes pronto comiencen a recibir los pagos mensuales del IRS debido a un cambio reciente en el crédito tributario por hijos. El comisionado del IRS, Charles Redding, dijo el martes que la agencia estaba en camino a comenzar a emitir esta ayuda a partir de julio. Todavía estamos a finales casi de abril. Todavía falta un poquito de tiempo. Esto es lo que los contribuyentes deben saber sobre el crédito fiscal y el flujo de ingresos. El crédito tributario por hijos, el plan de rescate estadounidenses, una ley de alivio del COVID de 1.9 billones que el presidente lo firmó en marzo pasado. Mejoró el crédito tributario por hijos en varias maneras. Así que usted no se quede fuera. Suscríbase a este canal, por favor, hágale un me gusta a este video y compártalo. Es para usted. Los cambios son temporales. Se aplican solo a los impuestos del 2021. Es decir que esto no va a ser largo, solamente por este año. Durante la temporada de impuestos del próximo año, generalmente van a recibir todo este dinero. A menos que el Congreso los extienda o los haga permanentes. Que sería magnífico para todos recibir más dinero. Antes de la nueva ley, las familias obtenían un crédito de $2,000 por cada hijo calificado, generalmente un dependiente menor de 17 años. A continuación hablaré del cheque de estímulo de Golden State de $600. ¿Cuándo llegan y quién podrá recibir este pago? El Estado de California aprobó un paquete de ayuda conocido como el proyecto de ley Golden State Stimulus, que tiene como objeto dar el apoyo financiero a corto plazo para los residentes y también para los negocios. El proyecto de ley fue difundido por el gobernador Gaby Newson, quien dijo a los periodistas, mientras continuamos luchando contra la pandemia y recuperándonos, estoy agradecido por la Asociación de la Legislatura para brindar ayuda y apoyo urgente a las familias y pequeñas empresas de California, donde sea necesario. Ahora, uno de los puntos clave es la ayuda de cheques de estímulo de $600 para los californianos de bajos ingresos. Hasta el momento, el Estado tardó un tiempo en procesar los pagos directos, pero finalmente están en camino. Entonces, ¿quién es elegible para los pagos directos de Golden State? Pues bien, este pago directo complementario es para los residentes de bajos ingresos. Y como cualquier pago de gobierno, este tiene requisitos de elegibilidad. Según Anthony Random, el presidente de la Asamblea de California, dijo que el apoyo estaría dirigido a abordar los impactos humanos y económicos de COVID, de una manera que se haga eco del plan de rescate estadounidense del presidente Biden, y ayudará a los más afectados. ¿No se ha suscrito a este canal? Por favor, suscríbase, comparta y dele un me gusta a este video. Entonces, sabiendo esto, conozcamos cuáles son los grupos que podrían recibir este cheque de estímulo de $600. Los primeros que son elegibles son los residentes que reciben CAEITC, el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California. Para 2020, después pasemos a los hogares con número de identificación fiscal y TIN, y que tienen un ingreso inferior a $75,000. Asimismo, el grupo que también califica son los hogares con el programa ColdWorks, Programa de la Oportunidad de Trabajo y Responsabilidad de California para Niños. Después, tenemos el grupo de los destinatarios del Seguro Social, aquellas personas que tienen el suplemento, pago suplementario del Estado, SSI, SSP, y por último, pero no menos importante, tenemos a los destinatarios de ayudas a través del programa de asistencia, en efectivo para el inmigrante CAPI. Ellos son los grupos que recibirán esta ayuda. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo este pago estará llegando? La realidad es que estos pagos de cheques de estímulo federal son supervisados por el IRS, por lo que el cheque de estímulo de Golden State son procesados por la Junta de Impuestos de Franquicia de California. Por lo tanto, la primera ola ya fue enviada el 15 de abril, pero más pagos se enviarán al pasar las semanas. La mayoría del primer lote llegó a los destinatarios del California e ITC, pero no todos son elegibles bajo este esquema y recibirán el dinero de inmediato, ya que los pagos se escalonan en el orden de presentación de las declaraciones de impuestos, dependiendo el día que usted la envió. Cerciórese de que su preparador envíe la declaración de impuestos. Así mismo, las personas que presentan su declaración de impuestos en línea entre el 1 de enero del 2021 y el 1 de marzo del 2021 se incluirán en la primera ronda de pagos, mientras que aquellos que presentaron la solicitud electrónica después del 1 de marzo tendrán que esperar hasta 45 días para que sus pagos lleguen. Es decir, los que enviaron después los impuestos, aquellas personas que siempre dejamos para el último. También hay una demora adicional para los beneficiarios que optan por presentar una declaración de impuestos en papel. Olvídese de presentar en papel, eso es del siglo pasado prácticamente, ya que en este caso toma su tiempo en recibirla, procesarla, revisarla y por fin aprobarla. De la misma forma, habrá un retraso para quienes reciban la devolución de impuestos y por lo tanto su cheque de estímulo en forma de pago físico por parte del Departamento de Impuestos Estatales, quien advierte que se debe dar un plazo de 4 a 6 semanas para que los cheques del estímulo en papel lleguen por correo y todavía de ahí tiene el problema que si no llegó puede haberse perdido o en su buzón tiene que estar a Águila porque los cheques se pueden robar. Así que si usted vive en California y aplica para este pago pero aún no lo ha llegado, no se desespere porque podrá llegar en las próximas semanas. En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este domingo que propondrá al presidente Joe Biden un plan para ordenar la inmigración irregular. López Obrador, a través del mensaje difundido en sus redes sociales, dijo que le presentará varias propuestas al presidente de los Estados Unidos durante la Cumbre Virtual sobre el Clima a lo que convocó el demócrata los próximos 22 y 23 de abril. Lo que el mandatario mexicano trataría de hacer es que las personas centroamericanas que se inscribieron en el programa Sembrando Vida serían acreedoras de visas de trabajo temporales en Estados Unidos después de los primeros tres años y otros tres años podrían pedir su nacionalidad estadounidense. Según la idea de López Obrador, ahora será que Biden considerará esta propuesta o no. ¿Qué opina usted? Que si es que el presidente Biden va a seguir el consejo de su homólogo mexicano. ¿Quién sabe? Así que amigas y amigos, gracias por usted quedarse hasta el final de este video. Suscríbase al canal, dele un me gusta al video y no olvide en participar día a día con su opinión. Además, todo lo que usted opina, acá estamos pensando y le vamos a responder con cortesía y educación. Que tenga una preciosa semana. Muchas gracias.